Música Muy buenas mis demente amigos, ¿cómo estáis? Aquí está vuestro amigo Madness en un nuevo episodio de Pokémon Uranium Caza Youtubers Voy a dejar aquí a esta que no le pase nada Como veréis en el anterior episodio, le dimos caña al ladrón de Pokémon Que era un Pokémon, que era un Pokémon raro también, como le dijeron Y capturamos a un compañero Y como veis, sí, sí, Nairu ha evolucionado Tenemos a ser nuestro... Entrene, entrenei, de repente, sorpresa Evoluciona al nivel 22, igual que nos enfrentamos Ahí tenemos Mola que te calas, en un Terla Dios Pokémon que me dio mucha caña la otra vez Los demás ya están un poco más leveados Porque si no... Son de leveados los principales Usando de máquina de experiencia Me ha sido muy útil, sinceramente Pero bueno Ahora continuamos la aventura Que voy a ver... Tengo muchas Super... Verá, tengo muchas Super Bowl O sea... Sí, Super Bowl Vale Pues vamos... ¡Eh! ¡Ah, para ello, eh! ¡Qué bueno! Pues nada, tomamos el camino por la ruta Así es que no atrapamos nada Recordad No atrapamos nada Esto ya se han ido Mmm... Vale Vamos a ver ¡Eh! Vamos a ver lo que hay de eso Pero bueno ¡Eh! Me encantan los videojuegos Pokémon es uno de los buenos ¿Quieres jugar? ¿En serio? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! Campista Luigi Venga, vamos ¡Wow! ¡Sponare! ¿Es la evolución de la araña? ¡Es la evolución de la araña! ¡Pues tengo suerte! ¡Tengo a Freimon! ¡Ahí la ha filado! ¡Pum! ¡Ah, resistió! Una danza lluvia ¡Oye! Se mantiene Me gusta ¡Pum! ¡Pum! Otro crítico ¡Me notamos ese Sponare! ¡Wow! ¡Lombre! ¿Lombre? ¿Qué era el hombre? No tengo ni idea Voy a sacar a Kirigaya Porque creo que puede ser Esto ya lo... Muchos... No me lo sé ¿Puede ser nuevo? Y ya porque estoy cagando ¡Ah! ¡Coño! Ya sé quién es Me cago la leche Bueno Vamos para allá Sorpresa ¡Pum! Vale Cura lluvia Vale Es agua planta A ver Sorpresa No, fallaste ¡Ácido! ¡Bien! ¡Perfecto! Que no caía Recuerda que hay Pokémon de la edición antigua Se cura cuando llueve Oye, buena habilidad ¿Eso te tiene sorpresa? ¿En serio? Para la Kirigaya Te lo revienta ¡Derrotado! ¡Bien! Lleve 22 Campista Luigi Vamos a peleando Y nos quitamos del medio Luz adorbe Me encanta Tu camisa ¿Quieres combatir? ¡Vale! Vamos para allá Siga la hora de desafía ¡Kafi! Me jode Es eléctrico Pues se va a estrenar gente Ahí tenemos A nuestra poderosa Nairu Dios Da La B Da miedo, ¿eh? Pero tiene magnitud Eso me ha rayado No aprendió magnitud En ningún momento ¿Qué otro se tenía? ¡Pum! ¡De una hostia! ¡Bien, Chonairu! Lunapep Lunapu Lunapu No tengo ni idea Va a seguir Ah, sí También eléctrico Cierto Me acuerdo ¡Te haga temblor! Bueno ¿Qué? ¡Augido! ¿Verdad que aumento? Bueno, a veces no te haga temblor Porque soy rápido Pues ¡Pum! ¡Cayó! ¡Bien! ¡Vale! ¿Quieres irte cambiando Número, sí Venga Vale, a ver Daño secreto Vale, ¿no? ¡Ahí hay agua! Eh, aquí Ultra Ball Vale A ver Voy a pelear con esa Voy a pelear con esa Hostia, esa que hierba Vale Creo que también un Pokémon de agua Me vendría hasta de perlas Vale, voy a poner a Levia Que también quiero que Levia coja cositas Y luego intentaremos capturar Pokémon de ruta Eh No estoy cargando Ah, vale No va a pelear Vale Vale Tenemos Voy a intentar atrapar Pokémon Antes de pelearme con esa Pokémon de la ruta 6 Pokémon de la ruta 6 Y es un Tacón Vale, me parece bien Tanto En serio Vale, un peinaje Canto le hace Pues yo Me mejoro, ¿ves? Vale Ahora sí Vale Ahora le voy a hacer un ataque rápido Que en principio no debería de matarlo Bien Está dormido Vamos a por él Pokéball Voy a usar Super Ball Vamos para allá Super Ball, Master Ball ¡Atrápalo! Uno Dos Tres Tres Sí Tengo Tragón Vale Siniestro Normal Hostia, te hace un ataque Lucha Se lo cargaría Vamos a por él El mote Es hembra Vale Vamos a ver Te he llamado Vamos a llamar Bueno, vamos a llamarla Leona La suscriptora mía Por un canalcito pequeñito también Así que bueno, Leona Vale Ahora ya con calma Voy a mandar a Luisio Ahora A que se pede con esta Tu, a pelear A ver que tienes En serio, el mismo Pokémon El mismo Bueno, lo voy a cambiar Y voy a sacar a A Garstein Que ya tiene otro nuevo ataque Nuestro Pokémon Capitán A ver, carga A ver, cubre la energía Aumento Vamos para allá ¡Rueda a fuego! Me hace un placaje Hasta que consiga evolucionar Todo mi equipo ha evolucionado Menos Ramstein Que se que es al 20 y pico largo Pero ya le queda Costra Costra Ni idea Voy a mandar Voy a mandar que mi calla Porque costra Ni tengo ni idea A ver A ver A ver Oh, es que es que es que es psíquico Que este me revienta Me saca Nairu Mierda, es que este tiene el psíquico Uy, el cable de este Uy, no me he dado cuenta Confusión No, ya más claro Contra Nairu Terra temblor Boom Si señor Cayo Pero todavía me tengo que adaptar A estos Pokémon Es que hay Pokémon cuando estuve entrenando Que fue en la otra zona Que eran en plan Hostia ¿Y estos Pokémon? Ah, Pokémon Coño ¿También estaba este aquí? Ya no puedo aflar Ya tengo el Pokémon de la ruta ¿Rompe moldes? Me escapo por la fuga Jura total Vale A ver por aquí ¿Qué hay? No quiero pelearme todavía Eh, para que aquí consiga Hostias, ¿cuántos hay? Tú Vamos a pelear Vamos allá Un felungue Cuidado Sé cuál es este Sé cuál es este Mi patrón Vale Me ha hecho un bostezo Mi patrón Hombre, ¿no? Cayo Bien Nivel 21 Y el E se durmió No suponía Ah, Lunapu Va a mandar a Lunapu Voy a mandar a Levia Para que coja el kerito un poquito Ya que os gasto un corazón en el que ya lo sabéis Lompe molde ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué? Patada baja Patada baja Que bien Levia 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 Oficialmente ha muerto Ya no puedo usarlo Porque los dos se deben usarse en uno Qué bien Levia te ha muerto, tío Pedazo de Pokémon Y lo pierdo Me cago en todo Me cago en todo Venga, el Flymon Que bien Pokémon Pokémon lucha, mate Le ha cagado perfectamente, tíos Que asusto No Coño El Murciélago Ah, tengo un hueco menos Tendré que entrenar a alguien Oficialmente Tengo un Pokémon que ha muerto ¿Cuál es tu problema? Que te he vencido Vale, voy a volver Porque si damos Pokémon Evidentemente A ver Y lo hice dormidico, tío Fuga Volvemos Porque voy a curar Y voy a dejar Levia El primer muerto Levia, tío Qué mal Qué mal Mal, mal Mal por mi parte, tíos Vamos a ver Primero Vamos a dejar El Pokémon Depositar En la ¿Cuánto? ¿What? Caja 35 Nombre Voy a ponerlo A ver Muertos ¿Un fondo? ¿What? ¿Y esto? Usted me había fijado Fondo A ver Retro Nieve Playa A ver Cielo Voy a poner Que estás en el cielo, amigo Bueno Ah, tengo sacado Un Pokémon Hombre Hombre Si vamos por Level Hombre Zamortime Me puede venir Bien Venga Zamortime Viene al equipo Vale Volvemos Pero Abazamortime Está ahí abajo No va a pelear Apenas En este capítulo Pero Por ahora Se viene Con nosotros Necesito Otra variedad De tipo En equipo Y él Puede venirme Bien La verdad Vamos Vamos por aquí Espérate Este Entrenador De bichos Si no recuerdo mal Así que Mierda No he curado Se me ha ido la cabeza Gente Se me ha ido la cabeza Totalmente Pues no Da igual Vamos Vamos para allá Este 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 Se cual Es Porque Donde me Entrene Salieron Es un bicho Eléctrico Y Me lo cargo Hasta luego A spawn Vale Antes que me hagan Ataque de agua Bien Bien S'more Otro Vale Todos cayendo Manos de Rammstein Kuflir Yo no sé que tiene bichos este Pero Pero voy a reventar todos Todos Rentaísimos Bien Que demonios Si Te he destrozado Amigo Te he dado la paliza De tu vida Básicamente Me estoy liando Con los caminos Voy a usar Espérate Mierda No Eh Aquí Un referente Ahí está Reperente Voy por aquí Porque esto No entiendo Oye No encuentro el camino Y ahora me aparece Estamos destinados a combatir Dice Vale Un pájar Un pájar No No le haré Nada Kirigaya Kirigaya Si le puede hacer algo Vale Hasta y vuelve Kirigaya No te hagas No te hagas rápido Bueno Rayo No No te hagas rápido Vale Vale Rayo burbuja Perfecto Cayo Adede Coño Otro rayo burbuja Tengo que aprenderme los nombres bien Con Cayo Voy para arriba A ver Ahí arriba Tiene pinta que hay que ir para allá Un poco más Ah Ya me lo dijeron Era un camino largo Es verdad Coño Cuantos entrenadores ¿No? Eh Camino raro Pues es un referente No entiendo Va a ser un camino muy largo Gente Vale Oh hola ¿Cómo va? Espera No soy yo tu cariño Vaya tela Eh Tiene otra pinta Ahí Quiero que me lo mostró Y es vuelta Este puede darme un huevo de especies Si lo lo he roto Tan rápido Nos volvía Corpo en llamas Bien Te quemaste Te quemaste Spot Hemos fichado el lodo Otra que huevía Nos volvía Vale ¿Vale? ¿Vale? Vale ¿Vale? 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 ¿No se cual es? ¿Vale? ¿El electrico? me cago en todo con los ataques rápidos dios profeta el nodo vale bien para precisión que bueno ruedafogo reventado zafi seguiría con él pero está tocado está tocado a ver terra temblor vale bueno combate pero vale ya sé dónde es vale pues es un buen momento para aprovechar y guardar voy a poner a framework aquí boxeo vale he acertado muy rico eso es la evolución del ostias 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 que mete tengo un problema no me gusta puede matármelo voy a usar una poción a ver rastri no soportaría luicio está dormido pero pete es eléctrico puede soportarlo en la temporada 2 bien ahora voy a intentar despertarlo con alguna valla tengo que ir de alguna valla veo esas vallas el sueño el sueño confusión vale no buenas prisas tío le he cagado le he cagado pero bien como se me ocurre hacer carga tengo ganas de quitarme esta ataque y esta habilidad a ver no joder voy a hacer que usar la super poción me cago en todo luisio super poción ataque a la enserio no te equivoques por dios impact trueno ahora si crítico tío le ha salido dos críticos con la confusión pero lo he agotado como te atreves me he atrevido a derrotarte tenias un pokemon fuerte golpe aéreo voy a empezar ya a enseñar cosicas porque ya voy a curar a ver cuanto llevo el capitulo a ver a ver vamos a curar porque veo que el camino va a ser muy largo va a ser muy largo va a ser muy largo vale ah están curados voy a avanzar un poquito más suerte un poquito y mmm 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 vale vamos a avanzar el camino es ultra largo a ver un momentico el po- no la poquera es no que ya ve el el pokepot no se si os estoy haciendo bien no se si os estoy haciendo bien me parece que a mejor vale 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 a ver a ver quiero ver son varios caminos aaaamigo voy a acabar el capitulo peleandome con este tú me cago en me cago en me quiero pelear con este tú ven aquí vamos a ver vamos a ver esta es la evolución de la hormiga es una hormiga de fuego wow aaaam y ahora existio chumarinas en serio estaque rápido bien avalan el el bicho este que nunca sabre que tipo es que tipo es me meto me meto un mortisco me ha hecho pupa y me retrocede y la madre que lo padió tío un mortisco tío no 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 tío me ha hecho retroceder dos veces otra ya no voy a sacar crigaya para el mete mete ee retrocedió va a hacer retroceder a todos para allá para allá para allá los estan retrocediendo a todos tío Vale, eso no No le ha hecho nada Eso sí le ha hecho Pero qué cojones pasa aquí No lo entiendo Me ha sacado Nairu Dios, tengo que sacar tres Pokémon para vencer esa cosa Por el mordisco Joder, meco que me ha metido, macho Qué fuerte es ese, ¿no? Te ha temblado Me va por saco, tío Ya ves, tío Ha sido muy épico, pero bueno Bueno, mi dios y mi Vamos a dejar aquí el capítulo, espero que os haya gustado Esto va a ser un camino muy, muy, muy largo Muchos entrenadores, muchos por medio Lo que voy a hacer ahora es, voy a volver para atrás Voy a entrenar a Thalmontain Para tenerlo más o menos al mismo nivel de todos estos Y poder sobrevivir en este camino Ya habéis visto que hemos pedido a Leviar Tío, hemos pedido nuestro Pokémon más duro del equipo Y ya no podía usar otro corazón porque ya usé un corazón en él Recordad que me quedan dos Y solo te voy a usar los dos Pokémon Ya no más Y el resto que muera, se acabó Así que nada Espero que os haya gustado este camino Este camino, este capítulo Y ya sabéis Dale más likes Compartid y demás Y nos vemos en el siguiente episodio De vuestro demente entrenador Pokémon Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!